Una iniciativa que el partido la ve como muy oportuna e inconveniente. Momentos en que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas arrecian sus maquinarias en procesos internos de cara a las elecciones del 2024. La Junta Central Electoral asegura que se trata de un desbordamiento proselitista fuera del marco legal, en franca violación a las leyes. Ante esta situación, el alto dirigente perremeísta Edi Olivares favorece que se ponga en alto a esta práctica que atenta contra la democracia. Nosotros estamos comprometidos también con la integridad electoral en el partido, porque lamentablemente en los procesos anteriores eso no ocurrió. CC por Antarctica Films Argentina